¡Vamos! ¡Tendremos viejos nomás! Diego, pero Diego, felicitaciones, ¿eh? ¡Qué carrera, eh! En el último momento lo venís, lo prendés, ¿no? Sí, venía mañana, dijo, hoy no se me pone, corrí no se me pone. Y empezó a disparar para el uno, para el uno, y bueno, lo busco acomodar, sí. Y acá arriba, donde se decidió un poquito, corrí, lo atrape, le gana sobre la raya, le gana, le costó ganas. Bueno, ¿a quién se la dedicás esto, Diego? Y a la familia, a los patrones, que me dieron la oportunidad de cogerlo. Bueno, felicitaciones, me he venido a su teléfono, te has hecho un cacerón, ¿eh? La verdad que lo llevaste, ¿eh? No, me ha ayudado el caballero, espero. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vos. No.